Tras la gran cantidad de solares baldíos que se registran en la capital, representantes de la Cámara Hondureña de la Construcción asegura que uno de los factores que deja esta problemática es la pérdida de inversión nacional e internacional, ya que no se da un registro de lotes por parte de la comuna capitalina. Representa, digamos, potenciales inversiones también, ¿verdad? Entonces creo que en la manera que se incentivara la inversión, tanto nacional como extranjera, no existirían la cantidad de lotes baldíos que tenemos ahorita. Habrían más centros comerciales, edificios, dependiendo de la zona, que se le pueda permitir el uso del terreno de la misma, pero antes podríamos tener. Entonces, más bien es un indicativo de lo que estamos haciendo o dejando de hacer, porque sería una oportunidad, digamos, aquí cerca tenemos varios y vemos de que podríamos tener obras ahí en lugar de tener estos lotes baldíos. Regidores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central aseguran que se está presentando una ordenanza ante esta situación que da paso a focos de enfermedades, de igual manera trampa fácil para cometer actos delictivos. La Dirección de Gestión Ambiental y Juzgado de Policía están haciendo operativos porque en efecto estamos muy preocupados. Hay gente que no le da la limpieza y la atención que requieren estos solares baldíos y entonces hay una ordenanza de la corporación en donde se indica que hay una multa entre 2.000 y 5.000 lempiras. Asimismo, Zelaya arguye que ante la falta de colaboración por parte de la población, ante esa situación los operativos van a continuar para dar una pronta respuesta a esta problemática y dar paso a nueva inversión en la capital. Pero sí estamos sumamente preocupados y se les presta atención, por eso es que insisto, la gente que tiene sus lugares baldíos, que por favor le den un buen mantenimiento. Esto significa al final que los pobladores de la zona no puedan estar tranquilos. Siempre, siempre, siempre hay que estar fumigando, esto representa un gasto adicional, un costo tanto para el Ministerio de Salud como en este caso para la corporación. Alrededor de 5.000 solares baldíos se registran en Tegucigalpa y Comayagüela, problemática que genera pérdida de inversión para la Alcaldía Municipal y pérdida de inversión económica. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Josué Varela. Gracias. 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 Gracias.